Pero escuche que Santi acabó de acabar con la tradición católica. Es decir, Santiago acaba de hacer desaparecer por arte de magia, acaba de acabar con todos los dos mil años. El pastor Eduardo Gutiérrez lo traicionó el subconsciente. Porque a mí me parece que es claro que él está reconociendo dos mil años de tradición católica. Incluso menciona bulas papales, padres de la iglesia, cánones conciliares, etc. Así que lo vamos a escuchar y ustedes me van a poner en los comentarios si a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Que cuando lo escuché yo dije, uy, está reconociendo. Vuelvo y repito, para ser honestos, lo hace porque lo traicionó el subconsciente. En el subconsciente él sabe que la iglesia católica tiene dos mil años, es la única que tiene esa historia. Pero yo no creo que él siendo consciente, si no lo hubiera traicionado el subconsciente, él no lo hubiera dicho porque es uno de los pastores más anticatólicos que yo conozco. Así que presten mucha atención. Vamos a escuchar a ver que si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Presten atención. Pero escuche que Santi acabó de acabar con la tradición católica. Santiago dice que lo que Lucas dice, que en Lucas capítulo 1, no es tradición oral porque estaba en documento. Entonces ningún documento de la iglesia católica se puede tomar como parte de la tradición oral católica. Es decir, Santiago acaba de hacer desaparecer por arte de magia, por un conjuro papal, acaba de acabar con todos los dos mil años, porque los dos mil años donde único se ha conservado es en escritos. Así se han escrito los padres iglesias, en cárones conciliares, en documentos papales, bulas, papales, etcétera, 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 con tiendas teológicas que todas y cada una de ellas, de alguna forma, fueron escritas para dejar constancia. Santiago acá. Bueno, ahí se ríe, ahí se ríe, yo intuyo por qué, ahorita les voy a decir por qué. Ahí se ríe. Pero ¿se dieron cuenta? Yo creo que escuchándolo así, inmediatamente uno se da cuenta que lo traicionó el subconsciente y está reconociendo dos mil años de tradición católica. De hecho, vamos a volverlo a poner, a ver, vamos a volverlo a poner y vamos a ir mirando más despacio, más despacio, más despacio. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a mirar cada detalle, presten atención. Pero escuche que Santi acabó de acabar con la tradición católica. Entonces, primero menciona la tradición católica, no hay duda, ¿sí? La tradición católica, eso está clarísimo. Santiago dice que lo que Lucas dice, en Lucas capítulo 1, no es tradición oral porque estaba en documento. Entonces, ningún documento de la iglesia católica. Aquí habla documentos de la iglesia católica, ¿sí? Entonces, ningún documento de la iglesia católica. Claro, entonces ya lleva dos cosas, tradición católica, documentos de la iglesia católica. Se puede tomar como parte de la tradición oral católica. Ojo, se puede tomar como parte de la tradición oral católica. Tres cosas ya, ¿no? No, tradición católica, documentos de la iglesia católica, tradición oral católica. Miren la cara que hace Santiago. Lo que pasa es que cuando el pastor Eduardo empieza a reírse, lo desestabiliza, no le gusta. Ahorita vamos a ver. Y no se dio cuenta del error que estaba cometiendo el pastor Eduardo ahí, de cómo lo traicionó el subconsciente, estoy seguro. Porque si no, se lo hubiera remarcado y no lo hizo. Entonces, vamos. Vamos a seguir. Santiago acaba de hacer desaparecer por arte de magia. Por un conjuro papal acaba de acabar con todos los dos mil años. Oiga, con todos los dos mil años. Entonces tenemos tradición católica, documentos de la iglesia católica, tradición oral católica. Y con todos los dos mil años. Clarito, ¿no? Para mí está claro. Lo traicionó, lo traicionó. Ahora miren cómo va a reafirmar que sí está hablando de la tradición católica. Por lo que dice, preste atención. Porque los dos mil años donde único se ha conservado es en escritos. Así sea, en escritos de los padres iglesias, en cárones conciliares, en documentos papales, bulas papales, etcétera, 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 contiendas teológicas, que todas y cada una de ellas, de alguna forma, fueron escritas para dejar constancia. Santiago acá. Clarito, ¿no? Entonces dice, concilios, documentos papales, escritos de los padres de la iglesia, bulas papales, clarito. Entonces tenemos, tradición católica, documentos de la iglesia católica, tradición oral católica, dos mil años, en escritos de padres de la iglesia, en cárones conciliares, documentos papales y bulas papales. Entonces, que todo eso quedó escrito para dejar constancia. O sea, claritico. Y empieza a reírse, yo creo saber por qué. Yo creo que cuando él se dio cuenta, lo que estaba diciendo, y lo que iba a repetir, porque ahí yo le vuelvo a ir, iba a volverlo a repetir otra vez, y a mencionar dos mil años de tradición católica, y como que se dio cuenta, y se puso a reírse, y pues, el hermano Santiago no se dio cuenta, pero yo creo que se puso a reírse cuando se dio cuenta que lo había traicionado el subconsciente. Vamos a ver. Santiago le dice, ¿te vas a reír o vas a argumentar? A Santiago no le gustó que se pusiera a reírse. Y ahí fue donde no se dio cuenta del pacatazo que le hubiera metido a Eduardo ahí, con lo que estaba reconociendo. Ahí fue donde no se dio cuenta. ¿Te vas a reír o vas a argumentar? ¿Te vas a reír? Ok, ok. Puedo responder pronto, porque si te vas a reír, primero, me parece una falta de respeto, y según le estás diciendo una tontería, te puedo responder. Claro, me parece una falta de respeto, y estás diciendo una tontería que puedo responder. ¿Se da cuenta? Entonces, como se nota que no le gustó, la risa del pastor Eduardo no se dio cuenta que tenía la oportunidad para que, bueno, Eduardo le hubiera salido con alguna cosa, pero para que le hubiera dicho, lo estás reconociendo, ¿no? Voy, voy, voy. Voy, voy, voy a seguir. Fingir una risa, me parece. Fingir una risa, Eduardo, me parece viniendo de un pastor. Me parece una falta de respeto. Pero todo bien. Ok, ok. Ahí me disculpo. Ahí me disculpo por la risa. Pero fue demasiado para mí. Oiga, fue demasiado para mí. Lo que es demasiado es para nosotros. ¿Cómo lo trae uno al cinco? Él, en el fondo, sabe. Él ha leído la historia, en el fondo, sabe que, empezando, porque ellos, como protestantes, ¿qué tienen de historia? 500 años. Y las iglesias de la mayoría de ellos, que son fundadas cada semana con alguien, pues ahí que se antojó, cogió una biblia y abrió una iglesia, ¿qué tienen? 20, 15, hasta una semana tendrán algunos. Entonces, yo no sé. Pónganme en los comentarios si ustedes entienden. Cuando yo vi el video, yo dije, uy, reconoció que la iglesia católica tiene 2.000 años de tradición. Y lo menciona clarito. Escritos de padres de la iglesia, cánones conciliaron los concilios y los cánones que dieron en los concilios. Ojo, dijo, documentos papales, ¿quién tiene documentos papales? La iglesia católica. ¿Y quién tiene bulas papales? La iglesia católica. Entonces, no sé, o si alguno de ustedes cree que me equivoqué cuando lo escuché, entonces pónganme en los comentarios. ¿Sí? Pero para mí fue completamente claro. De hecho, no voy a decir más nada, simplemente lo voy a poner, lo voy a poner, y no voy a decir absolutamente más nada, cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones, pero para mí, siendo completamente honestos, ahora, no es solamente tradición escrita católica, no, no, no. No solamente tradición escrita, no. También está la sucesión apostólica directa, desde los apóstoles hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero bueno, quería mostrarles esto y no sé, saqué sus propias conclusiones. Escuchémoslo atentamente, se termina, no digo más nada, y cierro. pero escuche, que Santi acabó de acabar con la tradición católica. Santiago dice que lo que Lucas dice, en hecho, en Lucas capítulo 1, no es tradición oral porque estaba en documento, entonces, ningún documento de la iglesia católica se puede tomar como parte de la tradición oral católica. es decir, Santiago acaba de hacer desaparecer por arte de magia, por un conjuro papal, acaba de acabar con todos los dos mil años, porque los dos mil años donde único se ha conservado es en escritos. Así sea, en escritos de los padres de la iglesia, en cárones conciliares, en documentos papales, bulas papales, etcétera, 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 contiendas teológicas que todas y cada una de ellas, de alguna forma, fueron escritas para dejar constancia. Santiago acaba.